Música 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 Lo vemos Amante Padre celestial En esta obra Adicissa la honra y la gloria Por los hijos de los hijos Estamos gozosos en esta obra Oh Señor Porque el Trudy Pacheco tu hija, la cual has estado buscando todo este tiempo, se ha encontrado, Señor. Y en esta hora ella decide entregarte su vida completamente aquí, Señor. Toma su pasado y enciérralo en lo profundo de la mano. Toma su presente y ante ella una mujer victoriosa en ti, oh Señor. Tu sangre todopoderosa, la limpia de pecado y de justicia, la llena, oh Señor. En esta hora, Getrudis, el Señor Jesús, inscribe tu nombre con su propio dedo en el libro de la vida y el poder. Nunca más se parte de él, medita en su palabra día y noche. Y yo, Getrudis, como ministro de la Biblia, en esta hora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? ¡Amén! Esta mujer ha entrado a este obterio no solo a entregarle su vida a Cristo, sino porque quiere que Jesús le dé la salida. Y ya muchos amigos tienen temor muchas veces de entregarle su vida a Jesús, porque están esperando hacer cambios en su vida. Quieren cambiar su carácter, quieren cambiar el lavazo. El único que va a cambiar tu vida es Cristo Jesús. Y solo no puedes hacer nada por ti mismo. El que tiene que sostiene la vida. Y él dice, nadie vendrá la paz si no es por mí. Yo quiero preguntarle en este hermoso momento a los amigos que aún no han sido bautizados. ¿Cuántos, aunque lo hayan dicho anoche o ante noche, expresan su deseo de ser bautizados pronto en este lugar? ¿Cuántos les gustaría ser bautizados pronto? Levanten su mano. Mira, aquí hay una mano, aquí hay otra mano. Manténganle tanto que yo quiero hablar con ustedes. Enseñar simbólico para que Dios tome su nombre en esta hora, yo voy a hablar con ustedes. Manténgan su mano. Mejor, vengan aquí, vengan aquí. No lo puedo pisar, se ponen aquí a la verdad y yo voy a hablar con ustedes. Todos, porque tienen el dedero en su corazón, te tengo a pisarlo. Jesús va a cambiar tu vida para terminar. ¿Qué es que tú dices? Pero tú has empezado a predicar, ¿ves? Como si solo da gente en nuestro paso, lo has motivado a hacer un grupo de personas. Tu valor, le está dando valor a ellos. Mira, yo existe, por ejemplo. ¿Será que hay en mis manos? Vamos a esperar por un grupo más. Aquí afuera, después no se escuchan muy bien, pero el Espíritu Santo se encarga a hablar por mí. Allí afuera habrá un amigo que les ha expresado, se les habla de ser gobernador pronto. Mira, aquí viene un pobre, no se me diga campeón. Allí habrá alguien más. Hermano, hermano de los gobernadores, si aquí hay un amigo a su lado, ¿cómo se puede hablar de ti? Es la primera, que es la mejor decisión que alguna vez ha tomado. ¿Habrá alguien más? ¿Podemos entrar por un grupo más? Una persona más. ¿Podemos entrar por una más? ¿Usted puede entrar por un grupo más? ¿Quién? Una persona más que está luchando ahí, significa que...